La verdad que bueno, contento de cumplir 20 años, la verdad que también nos sorprende la cantidad de años, como vos decís, que ya han transcurrido 20 años desde el inicio de esta FUDECA, que bueno, que como decís, se ha llenado de proyectos, siempre, incluso bueno, este grupo que estamos llevando adelante, como nos juntamos mes a mes o cada 15 días, depende de las circunstancias, y más el equipo, que también me gustaría que también tomen alguna imagen, porque nosotros bajamos el lineamiento y después siempre ahí está un brazo ejecutor, que son estas caras que por ahí no se ven, o que son las que más la gente ve cuando viene a la FUDECA, ¿no? La verdad que bueno, se ha podido, tenemos muchos egresados, porque también esto, bueno, como todo el mundo sabe, arrancamos también con aquel tipo de educación a distancia, con esas antenas parabólicas enormes, donde había gente que bueno, podía hacer, sobre todo los profesores que hacían la carrera docente, o sea, porque eran por ahí idóneos, profesionales, pero no tenían la parte docente, y bueno, se empezaron a hacer un montón de carreras y también se ha transformado en estos 20 años, bueno, el único centro estadístico de la ciudad, donde sistemáticamente se van midiendo, digamos, los avances, tanto de los comercios, de la industria, como de todas las ofertas de servicios que tenemos, hemos ido trabajando, o sea, trabajado, hemos participado en lo que es el plan estratégico, estamos acompañando, digamos, se ha acompañado al parque industrial, digamos, del lado industrial, pero también se ha acompañado mucho en el desarrollo de lo que es también los centros comerciales, y también se ha ido avanzando, ¿no?, en lo que tiene que ver con a través de las tecnologías, con tener la posibilidad de muchas más carreras, digamos, conveniado en este tiempo, con un montón de universidades. Y la verdad que lo más rescatable o más destacable de la fundación es la participación de lo público-privado. Estamos en una mesa desde hace 20 años participando las instituciones, la municipalidad, el Consejo Liberante y las instituciones privadas, lo cual hace que sea un ejemplo para muchas ideas, mucha gente que nos ha investigado, que nos ha preguntado, que nos ha consultado respecto de cómo funciona la institución, porque realmente es digna de ser tomada como ejemplo para el desarrollo de otras fundaciones de estas mismas características en el resto del país. Y, bueno, realmente estamos orgullosos de estar acá. Yo creo, no estuve desde el comienzo a comienzo, pero sí hace unos 17, 18 años que estábamos participando, que representa al Centro Económico en esta institución. Así que realmente son muchos los años de reuniones, de proyectos, como decía Marcelo, que hemos visto pasar y que se han concretado desde acá, desde este lugar.